Hola, bienvenidos, yo soy Divinela y DMX y empecemos con el video de hoy. Te voy a enseñar a realizar estos lindos separadores de libros. Los saluditos del día de hoy son para Angie J. Spee y para Alan. Gracias por dejar sus comentarios. Lo primero que vamos a hacer será insertar un cuadro y a este cuadro le vamos a dar las siguientes medidas. De ancho 5 centímetros y de alto 12.5. Nos quedará de la siguiente manera. Vamos a nuestro navegador y vamos a buscar fondos Aesthetic y nos van a salir infinidad. Yo voy a elegir este fondo, créditos a quien corresponda, la tomé de Pinterest. Solamente la insertamos como relleno y para el contorno utilizamos el cuenta gotas y lo ubicamos en alguna parte de la imagen. Ahora, para realizar nuestro segundo diseño vamos a copiar y pegar el mismo cuadro y vamos a insertar una segunda imagen. Nuevamente para el contorno elegimos cuenta gotas y seleccionamos el color. Para el tercero vamos a elegir un color pastel. Nos vamos a formas y elegimos la siguiente opción. Vamos a dibujar las siguientes ondas. Solamente vamos a ir marcando los trazos como lo estás viendo en este momento y soltamos. Y vamos a elegir una paleta de colores. Esto para darle color. En el grosor vamos a elegir más líneas y vamos a aumentar su ancho. En este caso lo puse en 15 puntos. Agregamos cuenta gotas y seleccionamos los colores de la paleta de colores que buscamos. Vamos a repetir el proceso con las ondas que deseamos agregar. Una vez que tengas esto vamos a seleccionar nuestras ondas y vamos a dar clic derecho en agrupar. Vamos a dar clic derecho en cortar. Y vamos a irnos en este apartado, pegar y lo vamos a pegar como imagen. Esto para que podamos moverlas a nuestro gusto. Y las vamos a colocar así. Voy a agregar un poco de decoración con algunas estrellitas blancas. Y ahora vamos con nuestra siguiente opción. Voy a elegir una paleta de colores. Vamos a colocar rayitas. Para que nos queden de la siguiente manera. Ahora vamos a elegir nuestra cuenta gotas y vamos a elegir el color que más nos guste. En nuestro navegador vamos a buscar alguna estrella en formato PNG. Y vamos a darle corrección de color para que se vea totalmente blanca. Reducimos su tamaño y solamente vamos a copiar y pegar las veces que creamos necesarias para nuestro diseño. Ahora vamos a hacer nuestro siguiente diseño. Solamente duplicamos diapositiva y vamos a colocar una paleta de colores. Elegimos un color de la paleta con el cuenta gotas y vamos a insertar otra vez onditas, pero esta vez directamente en nuestro cuadro. Como puedes ver, solamente marcas los lugares en donde quieres que queden las ondas y se diseña. Vamos a aumentar de igual forma su grosor. Y elegimos un color de contorno de la paleta de colores. Estos diseños los puedes realizar en Word o en PowerPoint, aunque en Word no tienes la opción de cuenta gotas. Vamos a copiar y pegar esas estrellitas y nos quedará así. Para nuestro siguiente diseño vamos a elegir nuevamente un color de nuestra paleta de colores y vamos a buscar unas florecitas en nuestro navegador. Le podemos agregar un cuadrito de texto con nuestro nombre. Como puedes ver, los siguientes diseños ya son un poco basados en los anteriores. Solamente cambiamos colores. En este caso voy a cambiar los colores de las líneas a color blanco. Solamente los seleccionamos y cambiamos el color. En este voy a colocar un color nuevo. Voy a buscar una nubecita en Google y voy a insertar un cuadrito en el que vamos a colocar nuestra imagen. Solamente la ajustamos y listo. En nuestra tercera opción de diseños vamos a buscar una imagen en Google. Vamos a pegarlas en nuestros cuadritos y listo. Aquí en este apartado hice un collage de imágenes y queda así. Como puedes ver, todos están basados en paletas de colores y en algunos con imágenes. En este caso estoy agregando algunas nubecitas y le estoy poniendo un color pastel. Para nuestro último diseño vamos a agregar un cuadro. Vamos a dar clic en modificar puntos. Esto es a tu gusto, vas a modificar los puntos como más te guste. Le agregamos un color de relleno. Y listo, agregamos una decoración, podemos agregar un cuadro de texto y listo. Y así es como nos quedan. Recuerda guardarlos en formato JPG, PNG o PDF para poder imprimirlos. Los puedes imprimir en papel fotográfico y se ven súper bonitos. Si te gustó alguno de esos diseños, en la cajita de descripción te voy a dejar un enlace para que puedas descargarlos. No se te olvide regalarme un like, compartir y hacerme un comentario bonito acerca de cuál diseño te gustó más. No se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue un mensajito cada que yo suba un nuevo video. Sígueme también en Facebook, me encuentras como DivinityLadyMX. Bye.